Este audiolibro ha sido editado y grabado por Audiolibros en Español Latino. El pígamo por Paul Bonetain. Haga usted entrar al Dr. Pertund. El gendarme desapareció y un momento después el Dr. Pertund entró en el gabinete del señor procurador que ya se había puesto de nuevo a leer una horrible carta, sucia y gracienta, escrita sobre un papel ordinario y cuyos extremos parecían escaparse de los dedos que la sostenían con verdadera repugnancia. El acusado tosió al entrar, sin atreverse a tomar asiento. Cuando el magistrado se dignó levantar la vista, se encontró frente a un hombrecillo que representaba bien 50 años de edad, grueso, bien vestido, con corbata blanca, con la cara rojiza, con la barba entrecana, con el cráneo desnudo, con la mirada tímida y el aspecto humilde. Su mano derecha, en cuyo dedo mayor lucían dos sortijas de matrimonio, no cesaba de poner y de quitar los anteojos con un movimiento maquinal y nervioso. Usted es el doctor Luis Bertund, nacido en Tours el 20 de agosto de 1839, habiendo ejercido su profesión en Saint-Jean-de-Louis, del departamento de Sienne-et-Louis, y domiciliado actualmente en Futni-sur-Eson, Loiret. Sí, procurador, sí. Perfectamente. Contestó el hombrecillo. Usted ha sido llamado ante los tribunales en virtud de una acusación formal. Usted está acusado como bígamo. ¿Oh, señor? ¿Yo? El doctor dio tres pasos hacia atrás, dejó caer definitivamente los anteojos y se quedó perplejo, con los ojos extraviados y la boca abierta. El magistrado tomó algunos de los papeles que llenaban su mesa de trabajo y continuó diciendo. Usted contrajo matrimonio el 4 de julio de 1886 con la señorita Elisa Adu. ¿No es verdad? Sí, señor procurador. Sí, señor procurador. Sí, es verdad. La señorita Adu, o sea, la señora Pertunt, vive aún y ninguna sentencia de divorcio ha sido pronunciada contra ella. Perfectamente, señor. Pero... ¿Por qué? ¿Entonces ha contraído de nuevo matrimonio con la señorita Elisa Chant, el 3 de junio de este mismo año, 1888? Pero procur... Pero procur... Pero procur... Señor... Señor procur... El pobre doctor no pudo acabar la frase. Pálido y descompuesto, se dejó caer sobre una silla. Cálmese usted. Dijo el procurador. Y dígame... Pero el hombrecillo estaba ya de pie, muy encarnado, poniéndose de nuevo los anteojos. Retirándose de algo del buró por miedo de encontrarse frente a algún fiscal. Miró si las puertas estaban bien cerradas y tomando entre las suyas la mano del magistrado, continuó. Se lo ruego, señor. Que no vaya a oírnos nadie. Voy a explicárselo enseguida. Eso no es verdad. No... Yo no soy culpable. Yo soy un hombre honrado, conocido, estimado. Pero... Esa acusación falsa... Es error. Señor... Si llegaran a saberlo... Yo estaría perdido. Déjeme hablar y lo comprenderá todo. Yo no me he casado sino una vez. Solo una vez, señor. Porque en primer lugar el registro civil... Pero, señor mío... Estése usted quieto en ese sitio. Está bien. Siéntese usted más. No se mueva de ahí. Sí, de ahí. Aquí tiene usted la tarjeta impresa por medio de la cual anunció usted su segundo matrimonio el 2 de junio. Esa tarjeta es falsa, señor. Enteramente falsa. Yo mandé imprimir una 100 como esta para engañar a mi clientela. Pero yo no me he casado sino una vez. Con mi mujer legítima. Con mi única mujer. Con Elisa Adu. Sí. Interrumpió el magistrado. Ese es el nombre de la primera. ¿Y la señorita Elisa Archard? ¿Adu Archard? ¿No conocen la casa Adu Archard? ¿Comerciantes de Santennis? Caballero. Grito el procurador. Me parece que usted olvida en absoluto el respeto que se debe a la justicia. Perdón, señor. Perdón. Lo que sucede es que yo me explico mal. Pero voy a decirle. Esto es una historia. Una historia muy delicada. Una falsa posición. Y decidiendose de pronto, le contó toda su historia al magistrado. Después de haber dejado caer una segunda vez sus anteojos. Sin duda para no ver. He aquí, señor procurador, la verdad verdadera. El 4 de julio de 1886, contraje, en efecto, matrimonio con la señorita Elisa Adu, de la familia Adu Archard. Yo ejercía entonces mi profesión de médico y cirujano en Bonten y Suresan. Y al mismo tiempo hacía algunos estudios de numismática. Es una ciencia que encanta, y el supremo gobierno ha premiado algunos de mis trabajos dándome las palmas académicas. Durante el primer año de mi casamiento, la dicha fue completa en mi casa. Mi mujer era muy afectuosa y muy bonita. Yo la quería con toda mi alma. Luego he llegado a comprender que, desgraciadamente, mi mujer no era solo muy bonita, sino hasta demasiado bonita. Sí, demasiado. Demasiado. Hacía ya dos años que nosotros estábamos casados. Cuando llegó a Boutny, un nooso perfecto que el señor Watson, nuestro diputado, había hecho nombrar. Se llamaba Víctor Terrier. Ah, señor procurador. Usted no sabe cuán cruel es obligar a un hombre a contar ciertas cosas y a desgarrarse en público el corazón. ¿Creerán que tardo mucho en decirlo? Más tiempo, mucho más, empleé para llegar a descubrir. En todo caso, trataré de ser lacónico hasta donde sea posible. Ese superfecto vino un día a casa, cuando yo acababa de recibir las palmas académicas, para felicitarme. Yo estaba ausente. Mi mujer lo recibió. Él la encontró encantadora y volvió al día siguiente. Al fin fuimos amigos. Mi jardín lindaba con el jardín de la prefactura. La vecindad nos obligaba a encontrarnos a menudo. Yo no detestaba al señor Terrier. Ni mucho menos. Él era simpático y tenía, como yo, el amor de las colecciones de curiosidades. Además, estaba algo enfermo. La vida llena de agitación y de placeres de este gran París lo habían debilitado y lo había fatigado. Yo lo curé. Él comenzó a mandar ramilletes de flores a mi mujer. Y luego, cuando tuvimos más confianza, le dio también lecciones de natación en Elezona. Sí, señor procurador. Tienes razón de sonreír. Yo era un imbécil entonces. ¿No es verdad? Pero amaba tanto a Lisa que no hubiera querido contrariarla en nada. Luego, mi clientela, la ciencia y mis estudios me ocupaban durante muchas horas del día. De modo que ella estaba casi completamente sola. Enseguida... ¿Qué demonio? Lo que tenía que suceder sucedió. ¿Cómo lo supe? Por la criada que me advirtió un día. Yo lo sorprendí juntos tomando un alegre baño en Elezona. Al principio quise matarlo y grité desaforadamente. Pero mi mujer tuvo un ataque de nervios mientras él salía corriendo enteramente desnudo. Figúrese, señor, el escándalo que se armaría en el pueblo al mirar al señor su perfecto en traje de Apolo. Pero sin hoja de parra. Para mí el golpe fue terrible y cuando volví a casa por la noche. ¿No es verdad que estaba idiota? Elisa se había escapado ya en compañía de su tierrer, a quien yo había escrito anunciándole que iba a hacerlo despojar de su empleo por medio del señor Watson. Después de aquello, señor procurador, yo no podía seguir viviendo en Butni. Así pues, cedí mi clientela a un joven compañero y me marché a París. Consideré inútil decirles cómo viví en mi antiguo hotel de estudiante. Desde luego pedí informes en la prefactura de policía sobre el paradero de mi mujer. Y al fin de algunas semanas llegué a averiguar que su amante la había abandonado ya y que se encontraba sola y pobre en una casa de huéspedes del parrio de La Estrella. Pagué lo que ella debía y sin querer volver a verla, hice que la condujesen a la casa de su familia, a la honorable casa Atua Chartres. Luego me puse a buscar una clientela en los alrededores de París. La casualidad y los anuncios de los periódicos especiales me condujeron a Saint-Jean-de-Louis, donde me encuentro desde entonces. Para que las directoras de los colegios semipariciencias allí establecidos tuvieran confianza en mí, me hice desde luego pasar por viudo. Me hice mal, porque muchas señoras que tenían hijas cazaderas comenzaron desde luego a mirarme y hacerme proposiciones llenas de delicadeza y de disimulo. Eso me hacía mucho daño. Mi corazón pertenecía a una lisa. Muchos meses transcurrieron sin que yo tuviese noticias de ella. Hasta que al fin, cierto día, recibí una carta en la cual me anunciaban la muerte de su padre. Elisa vivía entonces en casa de su tío. Ahí fue donde volví a verla. Por primera vez desde la mañana del escándalo, cuando un negocio de interés me obligó a buscarla. Se trataba de asuntos de dinero, de una repartición de bienes. Elisa vino sola conmigo al estudio de su notario. Tuvimos que esperar muchas horas en la antesala, y las firmas se pusieron tan tarde que ella perdió el tren. Yo me vi, pues, obligado a convidarla a comer, y la casualidad nos condujo al mismo restaurante donde algunos años antes. En tiempo de nuestra luna de miel, habíamos almorzado juntos durante un mes. En fin, ¿qué quieren que les diga? Ella supo emborracharme sin hacerme beber. Luego la conduje a mi casa, y ella me pidió perdón. Yo la perdoné, agradeciendo con toda el alma su delicadeza. Al día siguiente, su buen tío vino a vernos y nos dijo, Es necesario reconciliarse y vivir juntos. Nosotros hicimos su voluntad. Y con cuánto gusto por mi parte. Solo una cosa me preocupaba. ¿Cómo iba yo a presentarme ante mi clientela de Saint-Jean-Louis, acompañado de una mujer joven y bonita? Después de mucho cavilar, me decidí a fingir un nuevo matrimonio, y mandé a hacer esas tarjetas en las cuales puse su nombre de bautismo y el apellido de su madre. De manera que, habiéndome casado en 1886 con Elisa Du, de la familia Duachart, pude casarme en 1888 con Elisa Chart, sin ser por eso bígamo. Ahora, procurador, que ya he tenido el gusto de explicárselo todo, ¿querrán decirme quién me ha denunciado? Perdónen mi indiscreción, pero es necesario, absolutamente necesario que yo lo sepa, pues si la denuncia viene de Saint-Jean-Louis, no me queda sino el recurso de abandonar el país. El magistrado respondió, ¿En qué fecha tomó usted a su servicio la criada que acusó de adultera, Madame Bertoum? ¿No trató usted nunca de...? El doctor se puso colorado como una amapola y dijo, Sí, señor procurador. En efecto, yo... Más solo una vez, mientras mi mujer se encontraba ausente por algunos días. Pero les aseguro que solo una vez. Estaba arreglando las medallas de mi colección. Ella se inclinó para recoger una que había caído. También me incliné. Pero no fue más de una vez, señor procurador. Está bien. Terminó diciendo el magistrado. No insista usted. Voy a tomar informes para terminar la instrucción. Pero usted queda desde ahora en libertad. El doctor desapareció haciendo mil cortesías. Luego se dirigió a la estación y tomó el primer tren. Cuando por la noche llegó a Saint-Jean-de-Louis, no pudo encontrar a su mujer sin al cabo de una hora. ¿Y saben en dónde? En la casa del teniente de gendarmes. Por eso, sin duda, el pobre doctor va a cambiar nuevamente de residencia. Pero no es así. Sonido de gendarmes